Muy bien, son las 8 y 27, vamos a ver ahora lo que está pasando en la cela, porque los pobladores ahí tienen que caminar con el agua que les llega literal hasta acá, hasta el cuello. Exactamente, ya no saben qué hacer. Todo esto también por las intensas lluvias, que incluso dicen, la última ha durado hasta 20 horas y tenemos las imágenes. Con el agua casi hasta el cuello. 20 horas de intensa lluvia provocaron el desborde de una quebrada, dejando más de 70 viviendas bajo el agua. Son los barrios de Ana de Jesús y José de San Martín en Yurimaguas, donde los aguaceros no han tenido piedad. Los afectados tratan de rescatar sus pertenencias navegando en improvisadas balsas por sus ahora caudalosas calles. La falta de un sistema de drenaje en esta ciudad loretana contribuyó a la crisis. Desde acá nosotros estamos tratando de evacuar a las familias que están ahí expuestas. Lamentablemente hay personas que no quieren salir de ahí por un tema que tienen miedo de que se pierdan sus cosas. En pago a varias viviendas quedaron también inundadas tras una precipitación nocturna. Parte del cerco perimétrico de una institución educativa técnico-industrial colapsó. Con motobombas se busca desaguar las zonas anegadas. Aunque la situación amenaza con empeorar. Se estima que más de 40 familias de Bagua se encuentran afectadas.